Si alguien en casa tiene COVID, deben de seguir estos consejos. Primero, no se deben recibir visitas. Se debe elegir a una sola persona que tenga a cargo su cuidado. Lo ideal es que sea alguien con buena salud y sin enfermedades de riesgo o embarazo. La persona encargada de cuidar al paciente tiene una gran responsabilidad y debe usar una mascarilla limpia cuando atienda al paciente, mantener la distancia física y evitar hablar frente a frente con el paciente. Utilizar mascarilla también cuando manipula ropa o utensilios del paciente. Lavarse las manos frecuentemente. Se necesita mucho compromiso y responsabilidad, pues la persona encargada del cuidado podría contagiarse y transmitir el virus a otras personas. Para los demás miembros del hogar, se recomienda lavarse frecuentemente las manos. En especial, luego de usar el servicio, mantener los cubiertos, ropa y utensilios del paciente separados del resto. Por ejemplo, usar toallas de distinto color, realizar la limpieza del hogar con trapeadores y evitar barrer o sabudir las superficies. Estar informados nos ayuda a cuidarnos mejor del COVID. Juntos podremos vencerlo. No bajemos de agua.